hola qué tal buenas tardes buenos días buenas noches un abrazo para todos gracias a los que siempre han estado ahí dándole compartir dándole me gusta opinando mandando su manito arriba o manito abajo acá recibimos todas las opiniones a favor en contra siempre y cuando sea con respeto gracias a los que me siguen y me ven por tick tock los que me leen por equis los que me ven y me siguen en mi fanpage de facebook y por supuesto por acá por el sello de poncho en youtube hemos regresado para comentar esta derrota del cali en condición de visitante su segunda salida y su segunda derrota pero es su tercera derrota en el campeonato en cinco partidos porque cambia tanto un equipo de un partido casi de 10 puntos por no decir perfecto porque no existe partido perfecto frente a deportivo independiente medellín a un partido tan discreto tan diferente en lo colectivo en lo individual en la fase defensiva que también se resaltó en la parte del presión en bloque en ir a buscar al rival y creo que hoy se respetó demasiado el tema altura desde ahí se desprende todo si tú respetas y planificas y trazas un plan de trabajo totalmente diferente como evidentemente se vio en cancha y hernán torres planificó durante la semana un partido digamos con un bloque medio bajo en el primer tiempo simplemente se aseguraba de tener el 4-2 defensivo siempre armado se desprendían de tres a cuatro jugadores y nunca tuvo volumen de ataque nunca fue impresionó como presionó de local a medellín se entiende que a veces de local se juega de una forma y de visitante quizás dependiendo del rival de la necesidad se juega de otra pero es tanto el diferencial que me parece que en el primer tiempo el cali nunca tuvo convicción y el cali le tiró toda la responsabilidad a las individualidades pero en las individualidades no jugaron a favor del colectivo hoy no estuvo reina no estuvo el rifle que jugar un gran partido cuando se vieron en necesidad ahí sí sacaron los laterales en el primer tiempo con temor a equivocarme y nunca salió marulanda nunca salió julian gómez boyacá chico que conoce a la perfección la cancha y obviamente el clima y la altura superó al cali en el primer tiempo hizo seis intentos de remates a la portería gurusiaga cuatro fueron al arco y uno fue gol el cali no patio al arco en 96 minutos que creo que se jugaron en en la cancha de tunja y pues también así es muy difícil solamente tengo una dos tres cuatro aproximaciones del cali dos en el primer tiempo tres en el primero y eso que tengo una aproximación que parecía buena que fue como como el antes del minuto de juego entre reina y montero por ahí hubo quizás una jugada discutida cuando les les comentaba que en el segundo tiempo ante la necesidad del resultado sacaron los laterales y julian gómez tuvo una pelota por izquierda la tira el segundo palo y por ahí en un movimiento no sé si de pronto el bar consideró que era un movimiento natural y ante la distancia del remate de estupiñán pues el defensor pudo haber sacado el brazo de esa forma a mí me parece que quizás se pudo haber revisado no sea al final que se hubiera decretado pero al final creo que si nos quedamos solamente en esa discusión de si fue penal o no así de discreto fue el juego porque el cali no hizo nada más no patio al arco no hilo quizás posesiones tuvo posesiones quizás medias y quizás largas pero sin progresión sin hacerle daño al rival sin tener el volumen de ataque sin pisar tanto el área tampoco tuvo muchos saques de esquina ni pelota parada como para decir bueno por ahí también podemos buscar el resultado así que pasamos de una semana tranquila con trabajo tranquilo y un gran partido nuevamente a la preocupación chicolo superan la tabla del descenso otra vez a mirar de reojo el tema y a planificar un partido muy difícil frente a santa fe frente al subcampeón de fútbol profesional colombiano un equipo que trae un proceso y que va a ser muy difícil el próximo martes 20 de septiembre de agosto en condición de local de en sus mensajes los leo manito arriba manito abajo lo que quieran para discutir qué les pareció esta derrota del deportivo cali chao